Pónganse su poncho y su sombrero y pásenla bien Ángel Moya, ese muchacho del suéter rojo y por supuesto Anaya, ese muchacho también de camisa rayas para que ustedes lo edifican y pasen la cosa bien Cuatro versos libres, inician la Le ganó en los dos Fiesta mañanata, estamos en la tijera muchachos este es el festival de la leyenda mañanata homenaje al cacique Guillermo del Díaz Otra vez el rey Ese día Ese día Mario ñate Pasa de nuevo Uéjá 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 Soy quien me paga la valla, acabo de perder, voy a en mano de la batalla Y hoy acabo de perder, voy a en mano de la batalla Esto te voy a decir, tú con ese tamaño, morirás con la ilusión de querer ganarme a mí Morirás con la ilusión de querer ganarme a mí Te pongo la cosa seria, te pongo la cosa seria, y yo me puedo decir Que te demos de la feria, de venciato te gané Hoy lo demos de la feria, de venciato te gané Y te volvés pura puya, te lo garantizo yo Eso es ser la mente tuya, porque pa' la gente no Eso es ser la mente tuya, porque pa' la gente no